Buenas tardes a todos. Yo voy a utilizar el micrófono porque no tengo la potencia de voz del anterior ponente. Lo primero, no os asustéis porque con la introducción que me ha hecho José Miguel con el tema de la tesis doctoral parece que ahora voy a venir aquí a soltar un rollo y no es para estas horas de la tarde. Antes de empezar un poco con el motivo de la charla, que son los aspectos clave. No voy a entrar tanto en los modelos de colaboración, sino realmente cuáles son los aspectos que desde mi punto de vista hay que tener en cuenta para que una colaboración funcione entre un centro tecnológico y una empresa. Sí quisiera dar una pincelada de dónde vengo. IK4 y Ideco es un centro tecnológico que está dentro de la alianza IK4. Yo siempre he pensado, por mi experiencia en los centros, que hay centros que algunos hemos nacido de la empresa y otros hemos nacido de la universidad y eso nos condiciona, lo llevamos en el ADN. Ideco nace de la empresa. En su momento hay una serie de empresas, de lo que entonces eran las empresas del sector de máquina y herramienta dentro de la corporación Mondragón, que deciden crear Ideco. Eso lo llevamos un poquito en la mochila, esa sensación de estar muy cerca siempre de la empresa. Y luego hay otra característica que creo que también es interesante, que es que hay centros que tienen igual una orientación más multisectorial o que están orientados, que tienen especializaciones que las dirigen hacia varios sectores y otros que están más centrados en técnicas o en tecnologías muy concretas. Nosotros somos de los segundos, estamos muy centrados en tecnologías de fabricación. Y no es ni bueno ni malo, simplemente es que hay centros multisectoriales y hay centros más especializados en un sector concreto. Nosotros somos de esos segundos. Bien, dicho esto, sobre todo la primera parte de esa sensibilidad que podemos tener más hacia la empresa y demás, igual ahora se entiende mejor el por qué de repente en un centro tecnológico nos ponemos a pensar cuáles son los factores clave de relación con las empresas. Parece que igual no es tanto nuestro papel, sino que estamos pensando más siempre en desarrollar tecnología. Bueno, pues en IDECO nos dio por ahí. He querido sacar, para empezar, algunas definiciones y aunque esto viene de una tesis doctoral, pues unas definiciones que nos unen a todos y que son ahora mismo igual tan válidas como la de cualquier otro autor. La Wikipedia, que al final es lo que utilizamos todos en el día a día. Bien, ¿qué es la colaboración? Pues la colaboración es cuando dos o más personas se juntan para hacer un trabajo que de forma individual no podrían hacerlo. Eso es colaborar. Claro, cuando hablas de colaborar empiezas a hablar de sociedad humana, de cooperación, de coordinación. Incluso en temas, bueno, la Wikipedia se centra cuando habla de colaboración en tecnología lo mezcla con el sentido de incrementar productividad y trabajo en equipo. Claro, con todo esto, ¿quién es el guapo? ¿Cuál es la empresa que dice yo no, yo colaborar para qué? Esto es colaborar, esto lo quieren todas las empresas. ¿Innovación? Pues más de lo mismo, ¿qué es innovación? Innovación es una novedad, es una renovación. Nosotros entendemos, y es una definición de innovación que está bastante extendida, que el término innovación representa una idea, un invento, algo nuevo o una forma nueva de hacer las cosas que llega al mercado y que alguien está dispuesto a pagar por ella. Es decir, si no llega al mercado no deja de ser una idea, eso no es una innovación. Una innovación es cuando hay una empresa que consigue con eso nuevo que estás haciendo, con esa manera nueva de hacer las cosas, llegar al mercado y ganar dinero. Eso sí es una innovación. Y es importante que no lo perdamos de vista, porque todo lo anterior a los centros tecnológicos nos puede interesar, a las organizaciones de investigación igual también, pero a las empresas probablemente no tanto. Entonces, de ese tipo de innovación estamos hablando, las que al final consiguen que la empresa sea más competitiva. Bien, dicho esto, os he avanzado antes como IDECO estaba muy centrado, y que hago otra IDECO, en lo que era el mundo de la máquina herramienta. Este es un gráfico de cómo ha ido evolucionando la producción de la máquina herramienta a nivel mundial. Como veis, cada 10 años hay una crisis, siempre. Es cíclica, en el 93, en el 2003, y si echásemos para atrás también la hubo en el 83 y en el 73. Pero de repente en el 2009 se rompe el mercado. Esto tiene que ver con la crisis económica mundial y demás. La buena noticia es que hemos recuperado esos niveles de producción. Estamos en cifras muy superiores a las anteriores a la crisis. Esta es la foto positiva. La foto negativa tiene mucho que ver con lo que nos ha comentado el anterior ponente, es que de Europa el mercado, tanto de la producción como del consumo, se ha ido a Asia. Este es el centro. Este mapa mundi no está puesto así por casualidad. Estamos acostumbrados a ver el mundo centrado en Europa. Y el mundo hoy no es así. El mundo está centrado en Asia. Este es el centro. El 65%, estos son los datos del año 2011. En el año 2012 todavía ha superado algo esta cifra. Está rondando el 65% de la producción mundial de máquina y herramienta. De máquinas que utilizamos para fabricar otras máquinas, para fabricar coches. La producción está aquí. Y el consumo también. España llegó a ser el 4 o 5%. Hace 10 años esta foto era la inversa. Aquí estaba el centro de la producción mundial de la máquina y herramienta y Asia empezaba a funcionar. Junto con esto están en un entorno en el que nos movemos, en el que, si bien hay mucho por hacer, lo cierto es que las empresas de nuestro entorno apuestan por la I+. Somos un granito de esperanza dentro de lo que es España y en niveles de Europa. Bueno, pues todavía aquí no hay gente de la Administración Pública, me ha parecido. No nos vamos a quejar. Nos están ayudando. Nos están ayudando. De luego, cuando estamos delante de los políticos decimos que no tenemos, ¿verdad? Y que queremos más. Pero lo cierto es que la apuesta de la Administración Pública a día de hoy ha hecho que todavía las empresas, por lo menos en el País Vasco, están aumentando los niveles de dedicación a temas de I+. Y luego, por otro lado, está la oferta tecnológica. Pues estáis esto, según Innovasque, que tiene una estructuración, una clasificación bastante clara de qué es esto de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, todo lo que muchos de los que estamos aquí representamos, dicen, bueno, pues primero está un subsistema que es el más científico, universitario. Estáis las universidades, dentro de ese subsistema los CICS y los Centros de Excelencia Científica, los BERC. Luego hay otro subsistema, el Sistema de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Ahí estamos las alianzas, ICA4 y Tecnalia, de centros tecnológicos. Aquí están también los centros tecnológicos sectoriales, como puede ser, por ejemplo, el CTA de Tecnologías Aeronáuticas, las unidades de I+. empresariales, con Iker, Orona, Dertec, los centros de investigación públicos, como puede ser el Iker Vasque, y luego hay otra serie de entidades, que son las entidades de apoyo a la innovación, que estarían, por ejemplo, el Instituto de Máquina y Herramientas, los parques tecnológicos. Esta es la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. Estos son algunos de los miembros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, pero no solo acaba aquí. Fuera de nuestras fronteras, ya no solo en España, en el mundo, bueno, pues Fraunhofer, Alemán, el VTT finlandés o el TNEO holandés, son algunas referencias en lo que a organismos de investigación se refieren. Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Pues que nos encontramos en un entorno en el que hay una necesidad clarísima, las empresas tienen que innovar, y he hablado del mundo de la máquina y herramienta, pero si fuésemos a cualquier otro entorno industrial en el que hay tecnología y mercado globalizado, muchos nos pueden estar pasando por la cabeza, la circunstancia es la misma. Aquí ahora mismo no es competitivo, hay que innovar, y la innovación tecnológica puede ser una de las salidas de la situación actual. Hay una predisposición, lo de los recursos, no sé si me atrevería a decirlo, pero desde luego predisposición, cultura hacia la I+.C., en nuestro entorno industrial se da. Y la oferta tecnológica es amplia y especializada, con lo cual, ¿por qué no colaboramos más? ¿Por qué la innovación tecnológica no se desarrolla de una manera mucho más eficaz? Pues en nuestro entender el problema es que no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, nadie nos ha explicado, nos ha dicho, tenéis que trabajar juntos, hay que innovar tecnológicamente, pero ¿qué es eso de la innovación? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo a trabajar con un centro? Nos perdemos en la manera de cómo hacerlo y no conseguimos llegar a un objetivo. Es por eso que empezamos lo primero a revisar, antes de lanzarnos a la piscina y dijimos unos y otros cómo lo hacen. Para ello, lanzamos un estudio, analizamos distintos casos de éxito de gente, sobre todo en países como Finlandia, que siempre lo ponemos de ejemplo, pero es que por algo será, siempre salen los mismos. También miramos Estados Unidos y más cerca también miramos dos casos aquí, en el entorno del País Vasco, de empresas que colaboraban activamente con centros tecnológicos y que parecía que eran experiencias de éxito. Además, revisamos un montón de bibliografía. De todo ello, nos salió que había una serie de factores que siempre se repetían o que siempre se tenían en cuenta en las colaboraciones de éxito. Los factores, algunos de ellos eran externos a la colaboración y otros eran internos o relativos al propio modelo que se salía en la colaboración. Entre los factores externos, hay tres que han sido de alguna forma extraídos porque son los que más se repiten y que todos los autores y que en los casos de éxito más fuerza cogen. El primero es la confianza y la selección del socio. Es fundamental. A la hora de pensar en colaborar con un centro tecnológico, bueno, cuando hablo de organismos de investigación y en todo este estudio, da igual que estemos hablando de organismos de investigación de universidades o de cualquiera de todos esos tipos de artistas invitados que pueda haber en la red Vasco de Ciencia y Tecnología o en otras redes. Al final, es necesario que la empresa elija muy bien con quién quiere emprender este camino. Y basándose fundamentalmente en dos criterios, confianza, relaciones previas, bueno, o que te han hablado bien de él o que es una empresa o un centro tecnológico que en el ámbito institucional tiene un reconocido prestigio, etcétera, y que su especialización, que sus temáticas de conocimiento encajen con lo que a ti te preocupa desde el punto de vista de innovación tecnológica. Hay que buscar un equilibrio. No vale que sepa mucho del tema que a ti te preocupa si es una empresa o un centro del que no te fías, ni todo lo contrario. Que sea, vale, yo con este voy a cualquier lado, pero resulta que es que no me aporta demasiado en cuanto a conocimiento. Entonces, es necesario buscar un equilibrio. El tema de la confianza es fundamental porque son caminos, son viajes largos. Normalmente los resultados no se suelen dar en dos, tres meses, sino que estamos hablando de años. Entonces, o desde el principio empiezas a marcarte ya, ¿no? Entras con esa capacidad de decir esto va para largo o si no enseguida van a empezar a surgir problemas por el camino. El segundo es la fuerza conductora. ¿Por qué quiero colaborar? Bien, hay dos tipos de relaciones. Las que es la empresa la que se acerca al organismo de investigación y le dice quiero que me ayudes porque tengo que innovar, no sé cómo hacerlo. Y otra es la que el organismo de investigación se acerca a la empresa y le dice tengo una idea, tengo una idea, venga, ¿por qué no entras en esta idea? Que es que te va a ir bien. Bueno, pues está demostrado. Las que funcionan son las primeras. Cuando es el centro el que va hacia la empresa y tiene que insistir y volver a insistir y volver a insistir, pues normalmente es mucho más complicado ese camino. Muchísimo más complicado. Entonces, en la medida de lo posible, tiene que ser la empresa la que tire. Y por último, el encaje estratégico. No sirve de nada que una empresa te esté diciendo voy a innovar, está en mi ADN, tengo que ser más competitivo en el mercado y si no hay innovación tecnológica esto no funciona. Cuando luego resulta que miras cómo está organizada internamente, mira su plan estratégico, mira sus comités de dirección y resulta que la innovación tecnológica no aparece por ningún lado. No deja de ser una isla con un director de I+.D. En el mejor de los casos, con muchísima buena voluntad, pero que está metido en su despacho y que no es parte activa de todo lo que son los órganos de gestión de la empresa. Pues eso tampoco apunta a muy buenas maneras. Entonces, son como algo, pasos previos que se deberían dar para empezar a pensar en una colaboración con cualquier tipo de organismo de investigación. Y ya una vez que decimos, venga, vamos a colaborar, ya sé con quién colaborar, esto encaja, yo me implico y quiero establecer la colaboración, pues ¿cuáles son los temas que habría que trabajar? El primero es la dimensión temporal, poner plazos claros a la colaboración, cuándo empieza y cuándo termina y qué hitos intermedios podemos marcar de manera que nos seamos capaces de ir valorando si la evolución es positiva o no. El segundo, la dimensión espacial. Parece mentira, porque hoy en día estamos todos acostumbrados a trabajar con Internet, parece que puedes colaborar con cualquier empresa en el mundo, da igual los horarios, las nuevas tecnologías realmente han avanzado, han hecho que se avance muchísimo en eso, pero las empresas siguen queriendo colaborar con gente que está en un entorno geográfico cercano. Nada sustituye al cuerpo a cuerpo. Las tecnologías están totalmente disponibles, la gente las conoce, pero a día de hoy, y no solo es en nuestro entorno cercano, también en los casos en los que hemos visto en países punteros en este tipo de campos, siguen buscando la colaboración en un entorno espacial cercano. El tercero dentro de este paquete sería el grado de formalización. Hay que cerrarlo en un contrato, no vale decir vamos a juntarnos y vamos a colaborar, eso es papel mojado que no llega a ningún sitio. Hay que cerrarlo, hay que acotar si sale una patente de quién es la patente, si sale una posibilidad de explotar una tecnología y montar una empresa, cómo nos lo vamos a repartir, quién asume el riesgo de lanzar un proyecto de I más D, cómo lo financiamos, hasta qué punto, si nos ponemos de acuerdo en desacuerdo, quién va a solucionar todas las problemáticas que puedan surgir, tiene que estar atado. El séptimo es el nivel de intensidad, y esto tiene muchísimo que ver con la financiación. No sé cómo decirlo esto sin que nadie se enfade, no sé si hay mucha gente de empresa. La empresa tiene que pagar. Si todo se paga desde la administración pública, la empresa al final no se implica. Termina siendo una especie de subcontratación de la I más D, pura y dura, y no funciona. Al final se va dejando todo en manos del organismo de investigación, tanto la definición de los objetivos como los resultados, qué hago con esto, qué dejo de hacer, y acaba siendo un ámbito aparte de lo que es la propia I más D empresarial. Con lo cual, tiene que estar en parte financiado por la empresa. Y el último, el flujo esperado. ¿Qué espera cada uno de los miembros de esta relación? Si yo voy a entablar una relación de colaboración contigo, ¿yo qué espero? ¿Qué espero? ¿Sacar artículos científicos? Puede estar, puede ser totalmente válido. ¿Publicar tres patentes? También puede ser válido. ¿Montar una empresa? Vale. ¿Tú qué esperas? ¿Mejorar un tanto por ciento tu ratio de negocio? Vamos a ponerlo por escrito y vamos a acordarlo. Simplemente me vas a utilizar como marketing tecnológico para traerme a tus visitas y que vean que tengo un acuerdo de colaboración con una unidad I más D empresarial, que todo lo que estoy haciendo está aquí calculado. Si para ti eso es válido, perfecto, pero vamos a acordarlo. Pero vamos a poner por escrito cuáles son los objetivos de ambas partes dentro de la colaboración. Bueno, pues esto es lo que sacamos un poco de todo el estudio. Y como no estábamos del todo satisfechos, dijimos, vamos a preguntar a expertos. Cogimos a un total de, bueno, realmente preguntamos a 300 y nos contestaron 89, que no está mal. De esos 89 más o menos un 30% de las personas eran del extranjero, el resto eran nacionales. Y les preguntamos un poco por todo esto que os he explicado. Hicimos una especie de cuestionario, se envió, en algunos casos se hicieron entrevistas en persona y los resultados fueron, pues que efectivamente esos conceptos son los que hay que tener en cuenta. Básicamente, la idea es que todos fueron unas notas superiores al 3,5. El flujo esperado y el nivel de intensidad son los dos más altos, el 4,22 y el 4,35. Pero en todos los casos son notas muy positivas. Teniendo en cuenta que además, no os voy a meter todo el rollo del análisis estadístico del cuestionario, pero el nivel de variedad que había era muy pequeño. Entonces, realmente eran las preguntas, estaban muy centradas y sobre todo siempre se les hacía una pregunta sobre qué otras dimensiones, qué otros aspectos, conselleras, que deberían tenerse en cuenta. No salió nada de 89 respuestas que dentro de un orden pues tampoco es, no fue un mal nivel de respuesta. Hicimos otra cosa, dijimos, vale, esto es lo que nos opinan los expertos, los grandes gurús que a nivel internacional están trabajando en estos temas. Pero ¿qué opinan las empresas? Dijimos, bueno, pues vamos a elegir 10 empresas de nuestro entorno empresarial y vamos a hablar con ellos. Uno a uno nos vamos a juntar en una entrevista personal y les vamos a preguntar. Bien, en el primer punto, en lo del encaje estratégico, les proponíamos que se posicionasen en este gráfico que se le llama la escalera de la innovación. Es del European Advisory Board. Bueno, al final es una especie de centro europeo que se dedica a trabajar los ámbitos de innovación y va generando una serie de estándares. Y este era uno. Entonces, las empresas podían decir, no, yo soy un, bueno, la innovación que hago es muy básica. Realmente no considero que tengo una estrategia de innovación y realmente no le dedico. O no, yo innovar, innovar no innovo. Voy cogiendo las tecnologías que las encuentro por ahí, que ya están probadas, que ya sé que funcionan y esas son las tecnologías que yo adopto. O bueno, de vez en cuando, muy de vez en cuando, en algunos temas soy líder en el uso de tecnologías. Y el último es, no, no, yo soy pionero, yo voy marcando estilo, yo voy marcando tendencia. Bueno, pues las empresas que entrevistamos, que eran empresas más o menos representativas de nuestro entorno socioeconómico, estaban en adaptadores de tecnología. Y puntualmente, muy puntualmente, decían que en algunos casos habían sido líderes en el uso de tecnologías, que nunca marcando la tendencia. ¿Qué más nos dijeron? Pues que querían que les acompañásemos en el proceso de transferencia de tecnología. Nos echaban en cara que los organismos de investigación hacemos bien nuestro papel, pero que llega un momento en el que terminamos el proyecto y todavía queda un terreno importante que cruzara, es una especie de río en el que hay que echar el puente por los dos lados. Si ellos están al otro lado, nosotros consideramos que ya está hecho el desarrollo tecnológico, pero ellos no lo ven todavía suficientemente maduro como para llevar al mercado. Entonces, querían que cruzásemos ese río, que fuésemos nosotros los que estableciésemos el puente. Y por otro lado, mejorar la presentación y difusión de resultados. No nos entienden. Y esto es algo que está, vamos, más que extendido. Por mucho que pensemos que estamos lanzando mensajes claros, que explicamos perfectamente los desarrollos tecnológicos, los resultados de nuestra investigación. Y con todos mis respetos, a la universidad todavía menos. No nos entienden. No nos entienden. Entonces, yo creo que también tenemos que aprender un poquito. Y por último, en cuanto a características de la colaboración, se volvieron a repetir las en una sección, la mejora de la interlocución, La eficacia de los equipos estables es un tema que es muy típico de los organismos de investigación, que la gente va rotando. Al final, tú entras, estás un tiempo trabajando, se entra como becario, luego pasas a investigador, pero no siempre hay hueco, por un lado, y si no también, que en un momento dado decías dar el paso a empresa. Bueno, todo eso las empresas lo echaban en cara, porque claro, estás formando gente y cuando esa gente ya empieza a tener un dominio de tus necesidades, esa persona se te ha ido, ¿no? Y te deja otra vez el hueco necesario como para volver a empezar. Y por último, una vez más, el tema de la comunicación. Vale, bueno, pues con todo esto, nosotros en concreto definimos un modelo de colaboración. Un modelo de colaboración que, bueno, que a nosotros nos ha valido, pero que en ningún caso yo lo recomiendo. Me refiero a que lo único que recomiendo es que cada uno defina su propio modelo, que creo que es lo que hay que hacer. Nosotros lo que hicimos fue coger cada uno de esos ocho factores que hemos visto y trasladarlos a una forma de actuar con las empresas. Una forma de actuar que tiene tres niveles, un nivel más estratégico, un nivel más operativo y un nivel táctico en el que ya tenemos una serie de herramientas, metodologías, aquí aparecen las herramientas de las TICs y, bueno, pues un poquito la forma más operativa de ponerlo en marcha. Pero lo que sí considera son los ocho aspectos que hemos venido hablando. No os voy a meter el rollo con el modelo de colaboración, si alguno está interesado, yo encantada de contárselo. Me contactéis sin ningún problema. Pero, bueno, lo que sí viene a hacer es, de alguna manera, un modelo que es personalizable al que está enfrente y que atiende, sin lugar a dudas, un poco los aspectos que hemos considerado que son básicos. Tiene un montón de interactuaciones, de alguna forma asegura que los conceptos que había que tomar en las decisiones que hay que tomar en un principio se toman correctamente y a partir de ahí se va a desarrollar. Entonces, ya para terminar, algunas recomendaciones. A las empresas que quieran colaborar con los organismos de investigación, yo creo que lo primero, que elijan bien el socio. Que pasen un tiempo pensando en cuál es el socio que realmente interesa trabajar. Que no se cienguen, que no piensen que porque este es mi amigo de toda la vida o lo tengo aquí todo el día pegado, tengo que colaborar con él, porque igual no es el mejor. Un papel que jugamos, en concreto, los centros tecnológicos, y yo creo que todos los organismos de investigación, es el papel de abrir a las empresas las puertas a una red de innovación mucho más amplia que la que ellos mismos podrían tener acceso. Entonces, hay que utilizar también a los centros y a los organismos en ese sentido. Es decir, que bueno, si yo trabajo en este caso con ICA4-IDECO, tengo ICA4-IDECO, pero tengo a todo ICA4 detrás, también tengo a Tecnalia, también tengo el Fraunhofer, que tiene no sé cuántas relaciones con la gente de IDECO, también tengo... y eso hay que sacarle provecho, pero hay que elegir bien cuál es el que te va a abrir esa puerta. El segundo, asegurar el encaje estratégico, que tiene sentido empezar a colaborar con un centro tecnológico dentro de tu organización. No es solo una cosa de la persona que está liderando esa colaboración, sino que toda la empresa le va a seguir. El tercero, los objetivos. ¿Para qué quiero colaborar? ¿Realmente qué es lo que busco? ¿Quiero ser tecnológicamente innovador? ¿Quiero subir en esa escaleta de la innovación? ¿Y ahí me hace falta la colaboración con un centro? Y el cuarto, prepárate para ser innovador. Antes creo que se ha hecho alguna mención. No sirve de nada, os hablaba antes de ese río que hay que cruzar con la transferencia de tecnología. Yo creo que los centros, los organismos de investigación, tenemos mucho que hacer ahí. No quiero echar balones fuera. Pero no sirve de nada si la empresa no está preparada para luego captar esa tecnología. Y muchas veces eso es lo que ocurre. La empresa llega a un momento en el que piensa, ya me lo darán hecho. Si están trabajando, les estoy subcontratando para que me trabajen en ese desarrollo tecnológico, esperan que les vamos a pasar un producto que ellos puedan coger y llevar al mercado directamente. Eso no es así. Nosotros desarrollamos tecnología, no producto. Entonces, es necesario también que la empresa poco a poco se capacite y vaya cogiendo esos profesionales y vaya cogiendo esa gente con ganas de ser innovadora, con esa cultura un poco más rompedora, de alguna manera, que cojan ese testigo y lo lleven al mercado para ser más innovadores que es de lo que se trata. ¿Y a los organismos de investigación? Pues prepárate para escuchar un no me interesa, no siempre tenemos razón. Hay muchas veces que somos insistentes, pesados y hasta cargantes, ¿no? Que vamos con una idea que parece que está clarísima, que es que esta es tu solución y no entiendo cómo no la llevas al mercado, si hay una patente, si hay una tesis doctoral, si hay no sé qué, si hay no sé cuál. Pues igual no interesa, ¿no? Y a veces hay que dar un paso para atrás. Y sobre todo, modular nuestro mensaje. Tenemos que saber quién tenemos enfrente y diciendo a qué tengamos enfrente hay que contarle una u otra cosa, pero no podemos ir con el mismo tono científico a todos los foros donde nos presentan. Y una vez que eso esté hecho, pues definir un marco. Definir un marco que contemple los temas que hemos hablado, el alcance temporal, el ámbito geográfico, que esté formalizado, que haya compromisos y que haya un acuerdo firmado por ambas partes, que tenga intensidad, de alguna manera, que haya partes que estén financiadas desde fuera y partes que estén financiadas desde dentro, que las personas estén involucradas, que haya horas de dedicación y, por último, zanjar claramente cuáles son los resultados esperados por ambas partes. Y mucha suerte para la colaboración. Nada más. Gracias. Muchas gracias, María. Es seguro que luego vas a recibir un oruvión de llamadas para que les expliques, les concretes un poco cómo implicar a la empresa y a los centros de investigación. Bueno, y para acabar un poco la tercera pata, nuestro tercer ponente es Francisco Javier García Robles, que es licenciado en Ciencias Químicas por lo que entonces era la Universidad de Bilbao. Luego hizo un máster en la Universidad, en el Reino Unido, en Cranfield, sobre material de ingeniería y materiales espaciales. Y, bueno, es el responsable de los programas públicos de investigación del Centro Tecnológico ICA-4 Técnicas. Bueno, en el año que se incorporó en ICA-4, en el año 89, fue el año en el que se iniciaron los programas europeos de investigación y Javier está dedicado a ello desde entonces. Por lo tanto, lleva más de 25 años dedicado un poquito al área y a la especialización de los proyectos europeos. Tiene experiencia en todos los que han ido pasando. dentro de todos estos esquemas de financiación que han ido evolucionando, pues Javier ha sido testigo de primera mano y protagonista en algunos casos de ellos. En la actualidad, también, bueno, desempeña las tareas de secretario del Consejo de Internacionalización de ICA-4. Y sin más, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, José Mí.